Cumplir el primer año haciendo las cosas bien y bueno, yo creo que año a año cuando pase el tiempo quizá veremos eso, pero bueno, lo fundamental es trabajar en estos seis meses y mi cabeza está puesta en tratar de sumar con el grupo y bueno, pelear el campeonato que eso es lo que esperamos y después de lo demás se verá. ¿Qué significa para vos que Bianchi te haya solicitado tanto y el esfuerzo de la dirigencia por traerte? Para mí, bueno, no había tenido la posibilidad de haber sido dirigido por Bianchi y bueno, esta es una oportunidad muy buena que te pida un técnico con lo ganador que es. Entonces, uno dentro de la cancha tiene que devolver eso y bueno, ojalá podamos con resultados cambiar lo que pasó los seis meses atrás. ¿Cuáles son las características que tenés que tener vos también para ganarte ese lugar en la plantel? Yo creo que una de las ventajas que tiene el nuevo de Boca, más con el plantel que tiene el nuevo de Boca, es poder moverse bien para que el campeón pueda se quede. Es un club que tiene la posibilidad de tener un jugador distinto, que te da la pelota para que uno lo empuje nada más. Entonces, uno con movilidad, creo que lo haría mucho más fácil.